Sabrá Dios Seguiré pensando que me quieres solamente a mí No tengo derecho en realidad para dudar de ti y para no vivir feliz Pero yo presiento que no estás conmigo aunque estés aquí Sabrá Dios uno, uno no sabe nunca nada Me dará vergüenza si este amor fracasa nada más por mi equivocación Y debo estar loco para atormentarme sin haber razón Pero voy a luchar hasta arrancar esta ingrata mentira de mi corazón Sabrá Dios uno, uno no sabe nunca nada Me dará vergüenza si este amor fracasa nada más por mi equivocación Y debo estar loco para atormentarme sin haber razón Pero voy a luchar hasta arrancar esta ingrata mentira De mi corazón, de mi corazón sabrá Dios ¡Gracias! ¡Gracias!